Y en cuestión electoral, ¿qué es lo que espero? Pues que yo sinceramente sí creo y sí considero que es importante que se haga una radicalización de la 4T, es decir, recorrer la 4T, que no se recorra el centro, que se recorra más hacia la izquierda. Y tener mucho cuidado porque sabemos que hay personajes que de alguna u otra manera al ver que ya no tienen ese escaparate o ese juego político en sus partidos, en sus movimientos, están conformando alianzas o frentes para ver de qué posibilidad se pueden involucrar de este lado.